Este programa es de clasificación F, formativo, educativo, cultural. A, apto para todo público. Butaca 13 Teatro Danza Pintura Cine Literatura El programa creado para hablar del mundo sin fronteras del arte y la cultura. Bienvenidos y bienvenidas. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches. María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar, juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras de esas bonitas. El glamour de la figura en blanco y negro, la personalidad y la palabra altiva, la belleza de sus profundos ojos negros y la mujer que hizo al personaje María Félix, la doña, cumplió ayer 104 años desde su nacimiento. Un 8 de abril, que como sello del mito mexicano, moriría el mismo día de su nacimiento, cumpliendo a la par 16 años desde su fallecimiento. La diva del cine de oro mexicano fue musa de escritores, diseñadores de moda, pintores, escultores, cantautores, joyeros, gentes del espectáculo. No hubo quien no se rindiera ante su temple y carácter, creando un cúmulo de historias que inspiró por décadas y que en este 2018 sigue representando el poder femenino, la lucha y el amor propio. Chaplin, Picasso, Los Beatles, Neruda, Frida Kahlo, Klimt, Rembrandt, Miguel Ángel, Van Gogh, Isidora Duncan, Tina Bausch, Pedro Almodóvar, Shakespeare, Brecht, Oscar Wilde, Lope de Dega, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Tina Turner, Gianni Joplin, Edith Piaf, Chabela Vargas, Sofía Loren, Cantinflas, Elmich, Guayas Amin, Alicia Alonso, Mureyer, Hansel Adams, Orff, Beethoven, Mozart, Caspicara, Roberto Benigni, Kubrick, Hitchcock. El mundo no sería tal y como lo conocemos sin todos ellos y ellas. Biografías, historias de vida, vidas para contar. Doña María de los Ángeles Félix Guareña, nacida en Sonora un 8 de abril de 1914 y más conocida como la Doña María Félix. Fue una actriz mexicana y una de las figuras femeninas más importantes de la llamada época de oro del cine mexicano. Se la considera una de las actrices más bellas de su tiempo y un mito erótico del cine de habla hispana. Compartió elenco con varios de los grandes galanes del cine latinoamericano de la época y también protagonizó producciones internacionales de directores como Jean Renoir y Luis Buñuel al lado de las estrellas como Rosano Brassi, Vittorio Gassman, Jean Gavine, Yves Montand, Gerard Philippe y Jacques Palance junto a Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendariz y Dolores del Río. Representa a las máximas figuras del cine latinoamericano de las décadas de 1940 y 1950. Es conocida como el sobrenombre, como ya les digo, de La Doña, nombre que ganó a partir de su personaje en el film Doña Bárbara en 1943. También es conocida como María Bonita gracias a la canción María Bonita, también compuesta exclusivamente para ella como regalo de bodas por el compositor Agustín Lara con la pieza que acabamos de escuchar al inicio del programa. Completó una trayectoria cinematográfica que comprendió 47 películas realizadas entre México, España, Francia, Italia y Argentina. Y de esta manera damos inicio al programa número 53 de Butaca 13. Como ya comentó Paloma, estamos hablando y en biografías de María Félix. Un hito y un mito también en el cine latinoamericano y en el cine mundial. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook Amicineteatro Cotacachi, en Twitter, arroba Amicineteatro, nuestro WhatsApp 099-601-4711 y pueden seguirnos por www.radiopublicacotacachi.com. Allí nos escuchan en todo el mundo. Así que bueno, tenemos este programa hoy dedicado a una actriz que tal vez no hayamos visto ninguna película de ella, pero seguramente en algún momento escuchamos hablar de ella, porque no era solamente una actriz. Exactamente, no solamente María Félix, tal vez las nuevas generaciones no conocen, no conocemos las películas, no las hemos visto, pero sin duda estamos cercanos de lo que ella es, de la figura que ella representó. Hoy vamos a tratar y básicamente y a propósito de que el día de ayer se cumplieran 104 años de su fallecimiento. Me pareció increíble, esto es casi como escoger cuándo nacer y cuándo morir, porque ella nació un 8 de abril y también falleció un 8 de abril. Bueno, contarles que la próspera relación de María con el cine empezó así por azar. Ella se hallaba mirando escaparates en el Centro Histórico de la Ciudad de México, entre las calles de Palma y Francisco Madero, cuando el director de ese entonces, un director muy conocido, Fernando Palacios, la abordó mirándola, preguntándola, también así de golpe, si le gustaría hacer cine. La respuesta pertenece también al mundo de los tópicos que configuran la leyenda de la doña. ¿Quién le dijo que yo quiero entrar al cine? Le dijo, si me da la gana lo haré, pero cuando yo quiera y será por la puerta grande. Finalmente, Palacios logró convencerla de incursionar en el cine y así comenzó a orientarla. Y dicen que él también, después de conocerla, él también fue el que le promovió los estudios de baile, de canto, de actuación y empezó a presentarla dentro de los círculos de cine de ese entonces. Hizo su primera aparición en el baile blanco y negro del Country Club de Ciudad de México, al lado de algunas de las figuras más populares de la época, como Esther Fernández, Lupe Vélez, Andrea Palma. Alguna vez la llevaron a Hollywood, a los estudios de la Metro-Wolding Mayer. Allí conoció a Cecil B. de Mil, quien le ofreció lanzarla en Hollywood. Pero ella dijo que no, no le interesó. Prefirió comenzar su carrera en su país. Finalmente, y gracias a Palacios, terco el señor Palacios, le ofrecieron el papel estelar femenino en una película de producciones grobas, El Peñón de las Ánimas, de Miguel Zacarías. Ni siquiera me pidieron permiso para hacer el libro. ¿Y no demanda? ¿Para qué? Si la gente tiene hambre, que coma. Los hombres no me escogieron a mí, no dije esta, no. Yo escogí mis hombres, por eso he sido tan feliz. Voy a tener un hijo, que bruta, lo que me faltaba. Tantos años de marquesa y no saber mover el abanico. ¿Te acuerdas que te dije que siempre te iba a ir muy bien? Eres ave de buena güero, María. Para todos. Donde estoy yo está la suerte. Así es. No sabemos la verdad de nada. Nos ven la cara de... Pero cuidado. La cara de... Se compone con el tiempo. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ya no hay paquete! ¡Mátalo en cara, que también le duele! Yo digo una cosa, mira. Si tú quieres dejar a un hombre, investigalo. Pero si no lo quieres dejar, no le busques porque lo vas a encontrar. No, 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 no basta con salir a la televisión. Ya estamos, ya llegamos, ya estamos saliendo. ¿Qué vamos a salir si por donde quiera que vas en las calles ves la tristeza y la mugre? ¿Sabe una cosa? Sí. Muchas. Me parece un poco difícil el hablar de mí. El hablar de mí es muy severo. Porque soy mucho mejor de lo que parezco. ¿Usted sabe que... ¿Este animal era como mi padre? Pues le doy mi pésame. Porque ahora se quedó huérfano de padre. Y de madre. ¿Y amá por qué? Porque nunca la tuvo. Nunca he querido a nadie como me quiero yo. A mí misma. Entonces nadie me ha podido servir. Si usted supiera cómo me aburre hablar de mí. Pero tú piensas que nosotros no nos aburre. Claro que le voy a decir que es mucho más divertido hablar bien de mí que mal de los demás. Eso desde luego. Lo expliqué, pero además creo que tiene una gran obsesión por el dinero. Por sus signos... ¿Y signos zodiacales? No. Sus signos externos. ¿Y signos exteriores? De esmeraldas. Tantas alhajas. Esa es una manifestación de un... Es el respeto que yo le tengo al público. Al público le gusta verme con las cosas que yo traigo de París. El público le gusta verme arreglada. ¿Cómo quiere que venga aquí guarachuda, aquí al programa? De pronto lo mejor que puedo, como usted también. Ahora que si su mouse en la cintadería no es mi culpa, ¿verdad? A mí me han dicho, hace mucho tiempo y no sé quién, que la belleza está en la planta de los pies. Ah, caray. Sí, porque una bonitilla sentada, pues, pega, ¿verdad? Pero nomás se levanta, camina como chencha, ya no. Hiela, a juez de tus chicoleos y sinvergüenzadas. No nos dejas vender a las demás. ¿Y ustedes por qué no hacen lo mismo? No será porque no tienen con qué. Ah, vestirse, alguna cosilla que... No, yo, 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 yo no estoy dando consejos. Yo no doy consejos a nadie porque todo el mundo se sabe equivocar solo. Estábamos compartiendo con ustedes algunas de las frases célebres de María Félix, que era así. Ella tenía un carácter muy recio y les contestaba de plano a plano a los periodistas. Y fueron muchos de los personajes que ella tuvo en el cine. Hemos como encontrado esta selección de algunos momentos de María Félix en distintos momentos de su vida y en algunos films también, y no solo en films, sino también con entrevistas. Y seguirles contando un poco acerca de la carrera de ella, conmemorando el día de ayer que cumpliera 104 años de fallecida. Fue Clasa Filmes quien le puso en el reparto del Peñón de las Ánimas, que fue una de las primeras películas que ella hizo de este señor Miguel Zacarías en 1943, y el cual, curiosamente, era protagonizado por Jorge Negrete. Además, María le quitó el rol a Gloria Marín, entonces compañera sentimental de Jorge Negrete. Y así empieza María desde sus inicios en el cine, polémica, seductora y poderosa. La producción lidiaba con un actor furioso, que era Negrete, y con una principiante caprichosa, dice uno de sus biógrafos. La rechazaba, ella rechazaba las telas elegidas para sus vestuarios, el maquillaje no le gustaba, al grado de amenazar a los estudios, pues empezaba a lo grande o a dios del cine, como decía ella. Y así comenzó la relación de amor y odio también entre Félix y Negrete, llenas de pasión, de celos, de desencuentros, que décadas más tarde se sellarían en la llamada boda del siglo. Ese mismo año, en el 43, llegó María Eugenia, uno de los films de Felipe Gregorio Castillo, y también Doña Bárbara, basada en la novela de Rómulo Gallegos. Y aquí les digo un dato importante, porque Rómulo Gallegos, este escritor venezolano, le lleva a María Félix, en ese tiempo recién ella comenzando en el mundo del cine, a ya filmar en Venezuela con actores, con un elenco grande de actores mexicanos y venezolanos. Y esta película fue dirigida por Fernando de Fuentes y Miguel Delgado, que la instaló apenas en su tercer largometraje, como una inmortal del cine. Y ese estatus no lo perdería, y el apodo de la doña, menos. María simplemente perfeccionó su personaje de mujer altiva e impenetrable, y construyó una leyenda imperecedera, que aún cautiva al mundo entero, dijo Octavio Paz. Él dice también, fue una actriz que perteneció a esa categoría de actores, que se transforman en personajes de sí mismos. Doña Bárbara, sería el inicio de las importantes colaboraciones, entre María y Fernando de la Fuente, a cuyas órdenes filma también La Mujer sin Alma, en 1943, y La Devoradora, en 1946. Con estas películas, María se convierte en la destructora de hogares y enemiga número uno de la moral familiar. La propia María decía, de algún modo seduje a la gente, incluso a la que reprobaba la conducta de mis personajes. Empezaban a forjarse en mí una leyenda, sin que yo moviera un dedo. La imaginación del público hizo todo por mí. Estas películas contribuyen a aumentar su celebridad como vampireza por excelencia del cine mexicano. Escuchemos algunos fragmentos. Legalmente somos marido y mujer. Luego, legalmente, el rancho es de los dos. Sin embargo, no solo no me reclama nada, sino que se mata trabajando de sol a sol como un mulo. Él solo siembra, chapea, saca el agua de la noria, se entiende con el ganado, y claro, todos por congraciarse conmigo. Ese desgraciado tiene su plan. No tiene remedio. ¿Y tú sabes? Si eres tan sopenca como para caer en él. ¿O te estás creyendo que todo lo hace por tu linda cara? Y está enamorado como un bruto de ti. Claro. ¿Qué algo de eso puede haber? ¿Qué le gusta? No tiene ni qué. Y viéndolo bien, el hombre no está tan peor. ¿Pero y yo? Naturalmente. Pero de eso, ¿a qué vayas a caer en su trampa? Ni hablar a Aurora. Tendrías que ser muy estúpida. Pero de todas maneras me tiene nerviosa. Y quiera o no quiera, tengo que pensar en él. Supongo que no sabéis lo que se propone. Porque los hombres no hacen las cosas nada más porque sí. Ustedes, como mujeres, saben que a los hombres no se les puede fiar ni la punta de un hilo porque se llevan el carrete. Ni la punta del hilo porque se llevan el carrete. Bueno. También en esos años conoció, por iniciativa propia, a Agustín Lara, de quien se convertiría en su musa y en su esposa. Él compondría el emblemático tema María Bonita. Fernando de Fuentes la reclutó para La Mujer Sin Alma en 1944 y La Devoradora en 1946 con papeles hechos a la medida. Su talento se convirtió en el deseo de los mejores directores de la época y Julio Bracho, que más tarde sería su compadre, le eligió para La Mujer de Todos su pasaporte internacional al exhibirse en la competencia oficial del naciente Festival de Cine de Canes. Emilio Elindio Fernández logró convencerla para trabajar bajo sus órdenes hasta 1946 en Enamorada, donde por primera vez aparecería con su gran pareja del cine nacional, Pedro Armendariz, fotografiados por la otra joya de la cinematografía mexicana, Gabriel Figueroa. Esa producción y el talento de Figueroa también nos regalaron el close-up acercamiento más emblemático de nuestro cine, Los ojos de María con los acordes de La Malagueña como música de fondo. Les recomiendo que busquen este tema en YouTube. Es increíble porque mientras ustedes van a escuchar la canción que les tenemos preparado que es La Malagueña, en verdad se logra esto que se llama en el cine el close-up que es como un acercamiento en primer plano, en primerísimo plano a los ojos de María Félix y realmente es una de las de las imágenes que son unas de las imágenes emblemáticas del cine de oro mexicano. Vamos a escuchar La Malagueña. Sí, empieza con un diálogo y va a la música. Vengo a pedirle perdón, Beatriz. Pero quizá usted no me quiera escuchar. Yo le pido perdón y se lo pediré siempre sin esperar que me lo conceda. tal vez mis palabras se pierdan antes de llegar a sus oídos porque tienen que subir muy alto y su balcón está siempre cerrado. por eso otras voces tendrán que decirle lo que usted no deja que yo le diga. qué bonitos ojos tienen debajo de estas dos dejas debajo de estas dos dejas qué bonitos ojos tienen ellos me quieren mirar pero si tú no los dejas pero si tú no los dejas ni siquiera parpadear malagueña salerosa besar tus labios quisiera besar tus labios quisiera malagueña salerosa y decirte niña hermosa eres linda y hechicera eres linda y hechicera como el canto de una rosa y decirte niña hermosa eres linda y hechicera que linda y hechicera como el cantor de una rosa si por pobre me desprecias yo te concedo razón yo te concedo razón si por pobre me desprecias yo no te ofrezco riqueza te ofrezco mi corazón te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza malagueña malagueña salerosa besar tus labios quisiera y ser tus labios quisiera malagueña salerosa y decirte niña hermosa eres linda y hechicera eres linda y hechicera como el candor de una rosa como el candor de una rosa como el candor de una rosa acabamos de escuchar la malagueña salerosa interpretada directamente desde la desde la cinta desde esta cinta rodada en 1947 donde hacen esta esta producción por eso es que ustedes cuando escuchan esto escuchan también como esa forma de grabación antigua en acetato prácticamente donde incluso uno puede escuchar en blanco y negro y contarles seguirles contando cómo fue este 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 tránsito por el cine de María Félix con esta película bueno a partir de esta película y con la colaboración de del indio de este productor denominado el indio se extendió a otra producción denominada Río Escondido en 1945 47 que le mereció el premio Ariel y que también le significó el divorcio de Agustín Lara quien según cuentan enfermó de celos durante el rodaje de la película e intentó acabar con la vida de María durante el rodaje de la película es ahí cuando María decide irse a España y antes de irse a España contra ella es llamada por un productor enviado directamente por el general Francisco Franco la doña rodó con Pedro Armendariz perdón Armendariz y bajo la dirección del indio la cinta Maclovia estrenada en la mostra de Venecia conquistando con su belleza y talento al público italiano a los ingleses y rusos lugares en donde fue también vendido su film pero también a Hollywood pues comenzó a frecuentar junto con Armendariz Fernández y Figaro las fiestas más memorables de los estudios estadounidenses donde era común encontrarse con figuras como Humphrey Bogart Greta Garbo Henry Fonda Marlene Dietrich Kirk Douglas y otros más Carrie Graham también Rita Hardware y Frank Sinatra y donde era conocida como la mexicana en 1948 aterrizó ella en el aeropuerto de Barajas en Madrid y donde llegó con la ceja levantada para firmar en España de la posguerra Mare Nostrum al lado de Fernando Rey también conocido como el legendario torero Luis Miguel Dominguín con quien también vivió La locura es el estado en que la felicidad deja de ser inalcanzable Alicia en el país de las maravillas Estamos de vuelta Si, estamos de vuelta continuamos con la fascinante vida de esta actriz mexicana amante del lujo las joyas los viajes en el Queen Elizabeth y las relaciones con los intelectuales y el poder María explotó y disfrutó al máximo su estatus de estrella internacional rechazando proyectos de Hollywood y siendo pieza fundamental para que Sueva Films comprara a Columbia Picture los derechos para la distribución internacional de sus cintas al escribir intelectuales se habla de Jean-Paul Sartre Simone de Beauvoir Diego Rivera por mencionar apenas un puñado de los más célebres también conoció a la mandataria argentina Eva Perón durante la filmación de La Pasión Desnuda en 1953 después llegaría una mujer cualquiera en 1949 Doña Diabla en 1949 también que le traería de regreso a México la noche del sábado en 1950 y Corona Negra en 1951 es tan bella que hace daño le dijo el cineasta francés Jacques Coucteau en París ciudad que adoptaría como propia y a la que nunca dejaría de visitar Gonzalo arráncate con tú ya sabes ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! ¡Viva esta suerte que tengo yo! ¡Para mí no hay nada que sea mejor que andar de pies en pie está enseñando el corazón! ¡La la 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 la! nací bien y bonita y el mundo ha de pagar ¡La la 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 la! a ver si lo bailado me lo puede alguien quitar Dios hizo al hombre y a la mujer de una materia que puede arder la carne débil ¿Qué voy a hacer si tengo un par de tontos que me quieren ya comer? la 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 nací bien y bonita y el mundo ha de pagar la 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 y a ver si lo he bailado me lo puede alguien quitar y a los chaparros hay que animar por sus esfuerzos para alcanzar aunque en el fondo sea por demás, pues hay otras mil formas de llegar a donde van. Nací bien y bonita y el mundo ha de pagar. La, 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 y a ver si lo bailado me lo puede alguien quitar. ¡Alcen las copas, venga el licor, pa' por ustedes el brindis de hoy! Que nunca sepan lo que es dolor, ni claden en su espalda el puñal de la traición. Nací bien y bonita y el mundo ha de pagar. La, 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 y a ver si lo bailado me lo puede alguien quitar. ¡Viva la vida, viva la vida! A ver si lo bailado alguien nos lo puede quitar. La doña se caracterizó por ser una mujer con un carácter imponente. En cualquier sitio donde ella iba se plantaba, con una belleza extraordinaria, su mirada siempre penetrante e intimidante y con un estilo muy sofisticado y su característica de ceja levantada. Si ustedes ven algunas fotografías de María Félix o algunos de sus films, ella tiene esta característica de la ceja levantada, así bien altiva. Pero además de ser una mujer que lograba siempre lo que se proponía, también dejó un legado para las mujeres y mediante sus frases, las cuales utilizaba en sus películas y entrevistas, dejando en claro que no era la típica mujer sumisa, que por el contrario, estaba luchando por defender el lugar que se merecía por derecho. A principios de los años 60, rodó en Italia Hechizo Mágico y Mesanila, que presentó en Venecia y le permitió conocer a Luciano Visconti, quien le propuso filmar junto con Marlon Brando un proyecto que jamás logró concretarse. Su regreso a México en 1952 desató un desenfrenado romance con Jorge Negrete, con quien se casaría ese mismo año, un 15 de octubre de 1952. Dos días antes de la boda, en su casa de Tlalpán y con Diego Rivera como uno de sus testigos, María Félix declaró a la prensa, Me caso con Jorge porque lo amo. El charro cantor falleció solamente un año después del matrimonio, un 4 de diciembre de 1953 en Los Ángeles. A su regreso a México, María, convertida ya en una figura mítica del cine, se dará el lujo de elegir sus propias cintas a sus propios directores y hasta sus propias coestrellas. Este periodo de su carrera se caracterizó por la realización de las películas ambientadas en la época de la Revolución Mexicana. Es realmente bastante común verle a María Félix dentro de los films de la Revolución Mexicana, además que ella era una gran jinete. Cuentan un poco dentro de sus biografías que ella muy poco, muy poco se relacionó con el mundo femenino durante sus primeros años y después en la adolescencia. Ella se casó muy jovencita con un señor que se escapa el nombre a mi memoria, pero se cansó tan solo de 17 años y un año después ella se divorcia de este hombre con el cual tuvo un hijo, su único hijo que falleció incluso antes que ella. Y que bueno, como María era un excelente jinete, comienzan a usar este talento que ella tenía en las películas y ella rueda un montón de películas a caballo. Esto es una cosa impresionante. Hay muchas escenas de la filmografía de María Félix en las cuales ella se ve con los caballos muy, muy altiva. A ver, ¿dónde me quedé? Contarles que estaba ella haciendo estas películas de la Revolución Mexicana y en este ciclo es donde graba La Escondida en 1955 y en este film, así como en Canasta de Cuentos Mexicanos y Café Colón, alterna de nuevo junto a Pedro Armendariz. Única figura que no podía opacar en la pantalla. En 1956 produce otra película, Tizoc, al lado de Pedro Infante, cinta que sin embargo no fue del agrado de la actriz a pesar de su gran éxito internacional. Realiza Flor de Mayo, otra de sus películas, en 1957. O sea, ella hacía una película, dos por año, con el actor estadounidense Jack Palance y los melodramas Miércoles de Ceniza en 1958 y La Estrella Vacía también en 1958. Esta última basada en la novela de Luis Spota. Para compensarla, el mismo director de esta película le crea un vínculo genial con su lucimiento en una de las películas que me pareció increíble que se llama La Cucaracha, donde el director explota al máximo la recia personalidad de María, llevándola a interpretar por primera vez a un personaje distinto, a una soldadera, a una mujer de abajo. Este film altera por única vez con Dolores del Río, también una de las grandes divas del cine de oro mexicano. Y en 1959 realiza una coproducción hispano-mexicana llamada Sonatas de Juan Antonio Barden junto a los españoles Fernando Rey y Aurora Batista, así como con la producción franco-mexicana de Las Ambiciosas, dirigida por Luis Buñuel. Hay algunos datos particulares o curiosos en la vida y en el trabajo de actriz en la filmografía. En 1945 María debía filmar la cinta La Selva de Fuego, pero ocurrió un error. El mensajero se equivocó y el libreto de esta película llegó a manos de Dolores del Río, quien terminó encantada con el personaje. Por su parte, María quedó fascinada con el libreto de Vértigo, que iba destinado a Dolores, ya que si bien el personaje era un reto muy atractivo para la doña. En 1954 le ofrecieron protagonizar una de las mejores películas italianas, Censo, dirigida por el director italiano Luchino Visconti. Pero María se vio obligada a rechazar el contrato, ya que la ley italiana prohibía que los extranjeros filmaran más de dos cintas por año, por lo que la actriz Álida Bali fue elegida para sustituirla. Y seguimos con estas anécdotas. En 1967, el director argentino Leopoldo Torre Nilsson llegó a México y se entrevistó con María Félix para que protagonizara la coproducción con Estados Unidos Zona Sagrada, basada en la novela homónima de Carlos Fuentes, inspirada en la vida de ella misma. La película no llegó a rodarse, porque Carlos Fuentes no estuvo de acuerdo con el libreto. Y en 1982, María fue contratada para esterilizar Toña Machetes, basada en la novela homónima de Margarita López Portillo, la llamada pésima musa, directora de Conacine y hermana del entonces presidente de México. Sin embargo, aun cuando ya había cobrado el anticipo de su pago, María se negó a filmar la película, debido a que el director mexicano Raúl Araiza fue sustituido por el español Carlos Saura, a petición de López Portillo. María fue demandada por López Portillo, pero logró salir airosa del empeño, defendiéndose con su fama internacional. La película se realizó un año más tarde, con Sonia Infante. Y así nos vamos dando cuenta del recio carácter de ella, ¿no? O sea, ella era en verdad la que escogía a los directores, a los productores, incluso a sus partners, a las personas con las que, a los actores. Ella era la que ponía las reglas. Y como ella lo dijo desde un inicio, ¿no? Si no entro al cine por la puerta grande, entonces no hay cine. Así, así de tenaz era esta personalidad tan, ¿qué se puede decir? Tan preciosa, tan poderosa de María Félix. Yo he visto ahora algunos de los entrevistas que le hicieran a ella. Y también muchos de los biógrafos de la gente que ha estado, digamos, cercana a la actriz, comentan que María fue una persona adelantada a su época, realmente adelantada, porque con el nivel de machismo que se manejaba dentro del cine mexicano, donde los galanes tenían el rol de galanes, y además tipo Calimán, pues, o sea, el que todo lo puede, el que las mujeres se derriten por ellos. Y también las actrices eran puestas dentro de un papel así, justo, digamos, como muy estereotipado de las mujeres, ¿no? Y ella no. Ella entra a romper un poco con ese estereotipo y comienza a cambiar, a decir cómo tienen que ser los guiones, incluso, a dar, a poner su carácter. Y esto, obviamente, no era fácil. Supongo que tuvo muchas críticas. En esta entrevista que yo les cuento, por ejemplo, que le hacen esta entrevista a dos varones, que son unos periodistas, de temas bastante más bien como políticos, le tratan a ella de como llevarle al lugar de las preguntas vanas, ¿no? A preguntarle cómo y de qué lado duerme y cómo se peina y cómo se viste y usted cuántas horas duerme para verse muy bien, etcétera. Entonces, ella les comienza como a poner en su sitio durante toda la entrevista. Yo realmente les recomiendo mirar toda la entrevista porque es maravillosa la personalidad de María Félix. Y ella fue así desde siempre. De hecho, por eso es que ella jamás, jamás de los jamases hizo un solo film en Hollywood. Casi desde los inicios de su carrera, María recibe las ofertas en Hollywood. Pero la propia María decía, me quieren dar papeles de huehuenche o de India y yo no sirvo para llevar canastas. Eso es lo que ella decía. Por ejemplo, en 1946, le ofrecieron el estelar femenino en una película de Duel in the Zoom, pero no pudo realizarla porque decía que estaba ahorita con otro proyecto en la puerta. Que no sabía si lo iba a hacer, pero que ya mérito lo iba a hacer. Por lo que en ese entonces la actriz Jennifer Jones actuó en su lugar. En 1945 también le llegó la oferta de protagonizar a la condesa descalza, pero María la rechazó porque se encontraba firmando la bella Otero en Francia y no quería personificar a otra bailarina española en ese mismo año. Por lo que Eva Garner terminó actuando ese papel. También fue modelo y musa. Durante su vida, María fue modelo de muchos renombrados pintores. En su adolescencia fue pintada en Guadalajara por José Clemente Orozco, quien según María la pintó como una calavera maquillada. María conoció a Diego Rivera durante la filmación de Río Escondido. También trabó sola en amistad con él y con su esposa Frida Kahlo. Rivera estuvo perdidamente enamorado de ella, aunque sin esperanzas. María aceptó posar para Rivera en varias obras, a pesar de que siempre afirmó que su pintura, así como la de Frida Kahlo, no le gustaban, no eran de su agrado. Otros renombrados pintores que plasmaron a María en sus lienzos fueron Leonor Fini, Leonora Carrington y Remedios Varo, entre otros. En los años 1980, su última pareja, el pintor ruso-francés Antoine Zapoff, le dedicó una gran cantidad de obras. Tuvo trato con numerosos escritores y dramaturgos, tanto mexicanos como extranjeros, algunos de los cuales le dedicaron algunas novelas. Entre ellos, se encuentran Renato Leduc, Javier Villarrutia, Salvador Novo, Pita Amor, Jean Cocteau y Octavio Paz. También Luis Espota se inspiró en su vida para la novela La Estrella Vacía, que incluso María protagonizó en el cine. Y Carlos Fuentes hizo lo mismo con la novela Zona Sagrada. Su relación con Fuentes se terminó cuando el autor realizó la obra Orquídeas a la Luz de la Luna, donde parodiaba las personalidades de María y Dolores del Río. María Iracunda lo llamó Mujerujo. Mujerujo, le mando. Mujerujo. También fue inspiración para músicos y compositores. Además de Agustín Lara, también realizaron composiciones para ella Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel. Respecto a lo que comentabas de Hollywood y su continuo rechazo, ella dijo Nunca me arrepentiré de haber dicho que no a Hollywood porque mi carrera en Europa se había orientado hacia el cine de calidad. Tomá, se lo dijo, no se lo mandó a decir. Y también declaró en otra ocasión que los papeles de India los hago en mi país y los de Reina en el extranjero. Realmente, María Félix tiene una personalidad arrolladora y de hecho de su último esposo, este pintor Antonín, ella dijo la mejor manera de amar a alguien es aceptarlo tal y como es. Eso es lo que yo hago con Anton. No es fácil, pero solo amar a pendejos es fácil. Vamos a escuchar algunos fragmentos de diálogos de Doña Diabla. ¿Sí? Vamos. Ángela. Ángela. ¿Qué quieres? Ángela. Necesito hablar contigo. Hablaremos mañana, no me molestes. Ángela. No comprendes. Estoy arruinado. ¿Eh? Ángela. ¿Qué has dicho? Estoy arruinado. El dinero no se detiene mucho tiempo en manos de los imbéciles. Por favor, Ángela, ¿qué haremos? ¿Cómo que qué haremos? Di mejor qué harás tú. ¿Qué dices? ¿Te dejas ahora? ¿Te marchas? Yo no. El que se vaya ahora mismo eres tú. ¿Y te atreves a echarme después de todo lo que he hecho por ti? Cuando he satisfecho hasta tus menores caprichos. Esos caprichos que me han llevado a la ruina. No eres el único hombre que se ha arruinado por mí. Después de todo pagaste tu capricho, ¿no? No tienes alma. El que un ciego como tú no sepa verla, eso no quiere decir que no la tenga. Buenas noches. Con razón te llaman Doña Diabla. Carmela. Estábamos escuchando un fragmento de esta película Doña Diabla. Tenemos que hacer en el Cine Teatro AMI algún ciclo de cine de María Félix. Estamos hablando de esta diva. María fue una coleccionista de porcelanas, de alfombras, de joyas, de plata, de chales, de vestuario chino, de libros, de muebles antiguos y dicen, ¿no? Que la mañana del 8 de abril del 2002 el cantante Juan Gabriel que al igual que Agustín Lara le había compuesto un himno María de las Marías la llamó por teléfono para felicitarla por su cumpleaños número 88. La doña todavía no se ha despertado le dijo el mayordomo pero en realidad la doña ya estaba muerta el mismo día de su nacimiento. como si lo hubiese planeado para acrecentar su leyenda. Estamos casi terminando de contarles, de hablar, de compartirles la vida de estas gentes que sí dejan un sello, dejan una memoria que permanece, que perdura, que incluso ahora todavía está aquí, vemos sus films, escuchamos sus diálogos. De hecho, en uno de los fragmentos que ya no me acuerdo que dice que los hombres no hay cómo encargarles ni una... ¿cómo dice? La punta de la ovilla del hilo porque se llevan el carrete. Ella es un monólogo maravilloso de ella y yo les recomiendo verlo. Está en el internet, en el YouTube, está María Félix, los hombres no hacen las cosas nada más porque sí, así se llama el monólogo de ella. y es un monólogo que ella rompe esta cuarta pared y habla directamente a la cámara y hay una parte que dice, bueno, y ustedes, que se ven, que se ven las moscas muertas, que se creen que por su cara bonita les van a hacer cualquier cosa, habla directamente con las mujeres. Es, en ese entonces, para la época, era realmente una provocación esta manera de, digamos, de introducirse a la cámara y hablarle directamente al público dentro de una escena dramática. Bueno, estamos llegando ya al fin, vamos a terminar de hablar de María, bueno, no, porque hay muchas cosas por contar de ella, pero quisiéramos compartirles este último tema de ella. Bueno, vamos al ojo al piojo, vamos al ojo al piojo. Así es, ya estamos terminando el programa, vamos a nuestro último segmento, ojo al piojo. 8 de la mañana, ¿Qué más mujer? ¿Qué va a hacer hoy noche? Nada, loca, viene el Dani, hemos chelas a de ser. Vamos al cine hoy de una. Ven, ¿querrás irte a Quito? Ay, qué tonta, aquí en Kotakachi está el cineano y películas, teatro y unas cosas re bacanas. Uy, ¿y cuánto será el gasto, pues? Puta loca, para las chelas si tienes, no, es donación voluntaria, nomás que no vendrás con la voluntad tan chiquita. De una, Mariluna. Ojo al piojo, ponte pilas y ven al A mi cine teatro, una experiencia diferente, aquí, en Kotakachi, frente a las piscinas San José. Visita nuestro Facebook, A mi cine teatro Kotakachi. Síguenos en Twitter, arroba A mi cine teatro. Aprévete a hacer algo diferente. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que... Y este fin de semana tenemos en el A mi cine teatro, nuestro ciclo de arte vivo. Tenemos títeres, sí, llegan los títeres, también para, en el ciclo de cine, para toda la familia. Tenemos la obra Tala Talavera. Tala Talavera es un espectáculo de El Botón, Teatro y Títeres, una compañía de títeres peruana, que está integrada por Carlos Benítez, quien es el titilitero, realizador plástico, dramaturgo y director de esta obra. Tala Talavera dirige las labores de talar los bosques sin importarle el daño que hace a los recursos naturales. Algunos pobladores, enterados de la situación, quieren impedirlo y para ello montan un plan, sin saber que hay otro personaje que también busca lo mismo. ¿Lograrán calmar a ese depredador y salvar los bosques? Esta es una obra de Títeres que aborda la temática ambientalista. A través de esta, se invita a reflexionar sobre el perjuicio del llamado calentamiento global, que no es sino consecuencia del incesante daño que ocasiona a nuestros recursos naturales. El público verá como un personaje inescrupuloso desbasta nuestros recursos naturales, afectando el medio ambiente ante la mirada atónita de unos o de otros que son indiferentes. Uno de los personajes pone a pensar a los espectadores y solicita opinión respecto a lo que ven. En la platea, seguramente los niños responderán y opinarán. La puesta en escena se desarrolla en un teatrino de tres niveles con un solo titiritero y con títeres de diverso tipo que han sido construidos con material de reciclaje y también con materiales biodegradables. El intérprete de esta obra, como ya dijimos, es el titiritero Carlos Benítez Arteaga, que a su vez es el realizador plástico, dramaturgo y director de la obra. Tala Talavera se presenta entonces en el AMI Cineteatro este sábado a las 11 de la mañana. Y para esta presentación hay una donación voluntaria sugerida de 3 dólares los adultos y 2 dólares las niñas y los niños. Estos fondos van para el pago al artista. Así es, no se olviden que constantemente desde el Cine Teatro AMI estamos animándoles, provocándoles para que vengan a disfrutar de las actividades que con mucho cariño, con mucha dedicación estamos programando mes y mes para nuestra comunidad, para nuestro territorio, para este hermoso lugar de Kotakashi. Así que vengan, esto va a ser, les recuerdo otra vez, este sábado a las 10 de la mañana. Y para contarles un poco sobre esta compañía, sobre El Botón, Teatro y Títres, es un grupo independiente de teatro y de títres que surge en los años 90 en la ciudad de Trujillo, en Perú, a iniciativa de Carlos Benítez. Ha participado en festivales nacionales e internacionales y ha desarrollado una labor artística y pedagógica a través de presentaciones y talleres en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, en el año 2004, luego de una gira por Ecuador y Colombia, decide establecerse y desarrollar su actividad en Bogotá. También otra noticia interesante que nos pareció buena para compartirlo en nuestro programa es que la Universidad Técnica del Norte y el municipio de Cotacachi van a lanzar el libro La Cosmovisión Andina en Cotacachi y esto va a ser en el Museo de las Culturas este jueves 12 de abril a las 17 horas yo personalmente si voy a ir a este evento me parece bastante interesante la Cosmovisión Andina en Cotacachi el jueves a las 5 de la tarde así que no se olviden nos encontramos ahí estamos llegando ya al final de nuestro programa así es pero también comentarles que si pensamos respecto a este evento que acaba que acaba de mencionar Paloma hacer un programa un programa especial donde tal vez traigamos invitados y podamos compartirles el contenido de este libro compartirles la idea compartirles lo que nos quiere lo que nos cuenta este libro para bueno para llevarles también esta inquietud y esta propuesta a través de nuestro programa y si se nos está acabando el tiempo se nos acabó el programa un saludo a la gente que nos va a escuchar el día sábado el día jueves perdón a las 4 de la tarde en el reprise de Butaca 13 y les esperamos el sábado a las 11 de la mañana en el AMI Cine Teatro en el kilómetro 1 de la vía de Aymantac frente a las piscinas San José chau chau nos vemos chau chau nos vemos la próxima semana hemos llegado al momento de ahí nos vemos ahí te ves chao mijín dejarás te ver asomarás nomás ve topes lópez hay los vidrios no nos llamen nosotros le llamaremos hasta luego hasta luego hasta luego nos vemos chau 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 no nos vemos